Del escuadrón de los Saints, Martillo Roldán abre el camino con la bandera panameña. Amigos de América, amigos de América, aquí está Panamá Pugilístico. Aquí está, como le llaman en el canal de Esperanza, aquí está William González, el retador. Su nombre es William González, él nació el 18 de agosto de 1982 en Chiriquí, Panamá. Tiene 27 años, registró un peso de 63 kilos 350 gramos, debutó en 2001, venciendo por knockout en la segunda vuelta a Anel Mitre en Panamá. Su última pelea fue el 8 de agosto de 2009, González venció por knockout técnico en la séptima vuelta a Loel Barrantes en Panamá. Su récord se compone de 22 victorias, 7 de ellas antes del límite, 5 derrotas y un empate. Es perdedor de Ahmed Díaz y del ex campeón mundial Welter Juniors, AMB, Andreas Kotelnik. Señoras y señores, comienza el coro de la platea, la especialidad popular. Aquí vino más de la mitad del pueblo de Margarita, distante a 340 kilómetros de Sunchales. Este es el marco del estadio, esto es Tays Sport, continente americano. Esto es boxeo de primera. La provincia de Santa Fe prepara a su campeón del mundo y producción lo presenta de este modo. Bueno, a mi lado, a mi lado, a mi lado. Acabó. Comenta, touto, 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 touto. Parola, 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 técnico, 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 técnico. Hoy que no percaso. Camarín número uno, aquí está, dueño de media corona, la histórica de Nicolino de Uno y de Cogí, el campeonato Walter Jr. que reparten, un inglés Amir Khan con la porción máxima, arremetió Marcos Maidán en lo que fue la pelea del año y capturó media porción, Interina, en lo que fue su éxito en Terrifter Ortiz, el chino de Margarita. Señoras y señores, primer plano para Marcos Maidán, aquí está Argentina, aquí está su campeón, por primera vez en la historia de la provincia de Monzón, un hijo de la provincia, expone su cetro en el territorio amado. Señoras y señores, perfil del campeón, el perfil de Marcos Maidán. Se llama Marcos René Maidán, nació el 17 de julio de 1983, es de Margarita, provincia de Santa Fe y tiene 26 años. Registró un peso de 63 kilos, 150 gramos, debutó en 2004, venciendo por knockout en la primera vuelta, Adán Mironchik en Corrientes. Su última pelea fue el 27 de junio de 2009, donde Maidana le ganó por knockout técnico en la sexta vuelta a Víctor Ortiz en Los Ángeles, ganando la media corona Welter Juniors de la Asociación Mundial de Boxeo. Su récord se compone de 26 victorias, 25 de ellas antes del límite y una derrota. Le ganó a Miguel Caliz y Arturo Morúa, el 7 de febrero. El 29 perdió por puntos en 12 vueltas con Andrea Skotelnik, estando en juego la corona completa de los Welter Juniors AMB. Secundado por Miguel Díaz en el rincón, llega el saludo por computadora de los residentes argentinos en Las Vegas que siguen en Taze Sport. Éxitos para Miguel, de la familia Cano con Luisito a la cabeza de los Tizé y de todo top rank en nombre de Bruce Trampler. Señoras y señores, el campeonato mundial queda en manos de Jorge Brizuela en el centro del ring. Bien, amigos, antes de dar comienzo a la pelea estelar de la noche, escucharemos las estrofas del himno de la República de Panamá, insignia que lleva un hombre querido en este lugar. Él es... ¡Gracias! 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 El aplauso para el himno de la República de Panamá. Porta la bandera de ceremonias, un hombre querido, Juan Domingo Roldán. El aplauso para él. Ahora escucharemos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Las estrofas de nuestro himno argentino! Bien amigos, vamos desalojando lentamente el cuadrilátero para llegar así a la pelea estelar de la noche. En el combate estelar de la noche programado a la distancia de 12 rounds donde se pone en disputa el campeonato del mundo interino super ligero de la Asociación Mundial de Boxeo se enfrentan en la esquina azul el aspirante originario del distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí. República de Panamá registró en el pesaje oficial 63 kilos 350 gramos, 6, 3, 350 es el actual campeón panameño super ligero. Señoras, señores, aquí se presenta el ismeño que va en busca de la corona del mundo con nosotros la esperanza blanca de Panamá, William González. Y ahora en la esquina roja el campeón del mundo representante del barrio Carapachay de la localidad de Margarita, Santa Fe, Argentina. Él es profesional desde el año 2004 a Cunzó en la báscula, 63 kilos 150, 6, 3, 150. Exponiendo esta noche por primera vez su cinturón de titular mundial interino super ligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Señoras, señores, aquí se presenta y le damos la bienvenida al poderoso, temible y explosivo noqueador de Margarita. Con nosotros, el orgullo santafesino, nuestro campeón del mundo, Marcos René Chinomaitana.